Info Negocios MX y hoy estamos recibiendo en esta cabina a Carlos Jiménez de Biosfera 10, Biosfera 10 en Info Negocios MX y hoy vamos a estar platicando del cambio climático. Mi estimado Carlos, buenos días, bienvenido a Info Negocios MX. Muchísimas gracias, muchísimas gracias y muy buenos días a todo el auditorio. Soy Carlos Jiménez y en las últimas semanas sin duda alguna la voz de la naturaleza se ha hecho escuchar. Esta temporada de huracanes ha sido excepcionalmente mala y las condiciones que favorecen la formación de tormentas de gran intensidad continúa ahí. ¿Qué está pasando? Es la pregunta y más allá aún, ¿quién no nos damos cuenta del papel que jugamos en ese desequilibrio? Nombres como Harvey, Irma, María, José y Lee quedarán grabados en la memoria colectiva, ya que este septiembre de 2017, que precisamente está por terminar, ha sido el mes más activo de la temporada de huracanes y tan solo en el Atlántico, en la historia conocida, rompió un récord en la cantidad de veces que un huracán tocó tierra con tanta intensidad. Según Brendan Moses, investigador del Centro Nacional de Huracanes, no hay precedentes en la última mitad del siglo de tormentas categoría 5 que hayan tocado tierra con tanta frecuencia en la misma temporada. Sumado a esto, nuestro país es azotado por dos de los movimientos telúricos más devastadores e intensos de los últimos años. El 7 de septiembre se registra en Chiapas un sismo magnitud 8.2 grados que ha dejado como saldo, de acuerdo a las últimas cifras, al menos unos 250 mil damnificados y 58 mil 365 viviendas dañadas. 5 mil 495 de ellas son pérdida total, mientras que 11 mil 301 tienen daños parciales y 41 mil más registraron afectaciones menores que las ponen fuera de riesgo. Al momento, suman casi 5 mil 500 a las réplicas de este movimiento telúrico. 12 días después, de manera tristemente coincidente, hace 32 años, la Ciudad de México registra un terremoto magnitud 7.1 que deja como saldo 337 personas fallecidas y 38 edificios colapsados. Así las cosas. Por otro lado, en los últimos 10 años, como consecuencia del cambio climático global, el estado de Chiapas no ha sido ajeno a los efectos de este fenómeno, en el cual, sin lugar a dudas, los seres humanos hemos sido en mayor o menor medida responsables. La pérdida dramática de cobertura vegetal en la capital de Chiapas y el desordenado crecimiento de los asentamientos poblacionales han ocasionado que la temperatura se incremente sustancialmente en zonas aisladas, creando fenómenos que llaman los científicos como valles térmicos, pasando de una franja templada a decenas de metros después, con fluctuaciones de hasta 4 o 5 grados. De acuerdo a información recién revelada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, de continuar el ritmo de devastación y sobreexplotación de nuestros recursos naturales, en menos de 20 años, sí, escucha usted bien, en menos de 20 años, quienes aún vivamos en la Tierra necesitaremos los recursos equivalentes a un planeta similar al nuestro para poder garantizar nuestra supervivencia y eso a un ritmo de racionamiento de los recursos. Y aún más allá, de acuerdo al último reporte Planeta Vivo, publicado por la World Wildlife Fund, en 2016 sintetiza la enorme evidencia de que el sistema de la Tierra está sometido a una amenaza creciente, el clima, la biodiversidad, la salud de los océanos, la deforestación, el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del carbono. La conclusión es dura, ya no se puede confiar en la estabilidad planetaria que nuestras especies han disfrutado durante los últimos 11.700 años y que permitió el surgimiento de la civilización. Así mismo, los últimos datos de este reporte nos dicen que estamos consumiendo más recursos y generando más residuos de los que el planeta aguanta. Y es que, saben ustedes, habitamos un mundo superpoblado de 7.390 millones de habitantes. Alimentar esa población sin afectar el planeta necesitaría normalmente dos planetas como el actual, la huella ecológica calculada para los Estados Unidos, escuchen bien ustedes, es de 9.6 hectáreas por habitante. Ello significa que si todos los habitantes de la Tierra consumiéramos como lo hacen nuestros vecinos estadounidenses, se necesitarían por lo menos cinco planetas como la Tierra, los recursos de cinco planetas como el nuestro. Es tiempo de actuar, de pasar de los discursos a las acciones concretas, a fin de frenar el grave, muy grave deterioro que sufre nuestro planeta Tierra. Y hoy, al escuchar la voz de la naturaleza, el ser humano tiembla, busca justificarse en la mayoría de los casos invocando a sus dioses bajo el cobijo de sus creencias y religiones. Lo cierto es que la Tierra es un ser que se autorregula a sí mismo, de acuerdo al postulado del científico inglés James Lovelock en la década de los años 50, el cual, de tomarlo literalmente, nos reduciría a los humanos a jugar un papel similar a un virus, que se aloja en su huésped, arrasa con sus recursos energéticos y sus defensas, hasta que el sistema inmunológico del anfitrión reacciona. ¿Temblores? ¿Huracanes? ¿Inundaciones? ¿Sequías prolongadas? Tal vez ese sistema inmunológico planetario ya ha despertado. Y es que solo son causas y son efectos. Y yo me despido de esta primera intervención en InfoNegocios MX con la frase de la tribu de los indios Cric. Solo después de que el último árbol sea cortado, solo después de que el último río sea envenenado, solo después de que el último pez sea apresado, solo entonces, y solo entonces, sabremos que el dinero no se puede comer. Mi nombre es Carlos Jiménez, los espero el próximo viernes. Muy buenos días. Oye, Carlos Jiménez, digo, primero bienvenido a InfoNegocios MX. Es una, de verdad, es la idea de este espacio, como hemos dicho, es un, hablamos del ABC de los negocios, pero hacer negocios sin tener en cuenta el contexto, en este caso, que los negocios que se hagan sean sostenibles, sustentables y sostenibles, se vuelve una prioridad. También llevar la información a usted, entonces, relacionada con el medio ambiente, que pueda ser útil para que usted lo pueda integrar a su vida cotidiana, es muy importante. Y es por eso que le estamos dando la bienvenida a Carlos Jiménez, quien cada semana nos va a venir a hablar, durante un periodo de cinco o seis minutos, sobre estos importantes temas. Oye, Carlos, pero bueno, a final de cuentas nos hablas del calentamiento global, de cómo la Tierra se ha venido ya activando para, pues, para defenderse. Pero, a final de cuentas, somos seres humanos, estamos aquí, la idea es que volvamos, o sigamos sobre la faz de la Tierra durante mucho tiempo más. Y ojalá que esta información que tú nos brindas, pues, sea de utilidad para ser responsables en nuestro nivel de consumo. Muchas gracias, les agradezco mucho la bienvenida, y estaremos puntuales todos los viernes, para hablar precisamente acerca de temas ambientales, y es que los negocios están íntimamente relacionados con la economía. Y la economía y la ecología comparten una raíz etimológica similar, nuestra casa, tiene que ver con lo nuestro, donde habitamos. Luego, entonces, el hablar acerca de temas de medio ambiente, significa hablar de todo lo que nos rodea, e indudablemente el ser humano, parte o gran parte de su avance en las civilizaciones tecnológico y económico, esto, gracias a ese intercambio de los negocios que se ha ido afinando a lo largo de los siglos. Hablamos del trueque hace muchos, muchos, muchos años, posteriormente, en la invención de las monedas, han encontrado monedas en Egipto, en Asiria, y todo lo demás. Entonces, hablamos que había un sistema organizado económico, pero esto no es ajeno al medio ambiente, porque cuando había sequías, cuando había plagas, las guerras acababan con la economía de un pueblo. Así es, acababan con las semillas, y acababan con la representación de monedas que podían tener en ese tiempo. Y es que en nuestros tiempos que estamos viviendo, mi estimado Gilberto Carlos, no se puede entender la idea de hacer negocios sin tomar en cuenta el medio ambiente. Quien esté, cualquier empresario que esté pensando en ese momento hacer cualquier tipo de negocios, lo veíamos hace un momento, los desarrolladores de vivienda, aquellos que puedan poner una planta productiva, alguna procesadora de alimentos, lo primero que tienen que tomar en cuenta es la defensa del medio ambiente. No podemos seguir contaminando nuestro hogar, como lo acabas de decir, no podemos seguir contaminando nuestra tierra, porque finalmente es donde vivimos y donde vamos a seguir viviendo. Es como si no limpiaras tu casa y encima de no limpiarla, la llenaras de basura. Fíjate que incluso en cosas tan cotidianas como la ropa, estaba yo leyendo que hoy, ¿saben ustedes cuántos litros de agua se consumen para producir un pantalón de mezclilla deslavado? Ni idea. Ni idea. Resulta que se consumen dos mil litros de agua para producir un solo pantalón de mezclilla deslavado. Imagínese usted la cantidad de agua que se requiere. Desperdice y que se contamina. Digo, para producir un litro de refresco gasificado, de estos de los que nos venden, se necesitan 10 litros de agua para el consumo y la producción. Entonces, de alguna manera, digo, estamos conscientes de que se deben de realizar estos negocios, pero estos negocios con un enfoque netamente ético y que sean sostenibles y sustentables. Carlos Jiménez, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes aquí en Infonegocios MX en esta fusión de Biosfera Radio e Infonegocios MX. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Pues, René Cruz Montalvo, es hora de irnos. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana. Así es que estamos muy animados ya aquí afuera de nuestras instalaciones de la estación. Tenemos fondo musical ambiental. Tenemos fondo musical de Punchis Punchis. Mi nombre es René Cruz Montalvo. Fue un placer haber estado con ustedes el día de hoy en Infonegocios MX. Y antes de retirarnos, déjeme comentarle que solo lo mejor para los mexicanos lo tiene en Ginza Automotores Nissan Tuxlautierrez. Llévate un X-Train 2018 con un bono de $25,000 de descuento a su prueba de manejo y compre una Kix 2018 con un bono de hasta $25,000 de descuento, además de un año de mantenimiento gratis. Conoce más de nuestras promociones. Síguenos en Facebook como Nissan Ginza y por Twitter como arroba Nissan Ginza. Visítanos en nuestra matriz. Boulevard Berizario Domínguez, 2093, Colonia Penipac. Y en Libramiento Sur Oriente, 3545, Colonia Francisco y Madeo. Le repito, mi nombre es René Cruz Montalvo. Gracias, Javier Zarco en los controles técnicos. Gracias a Rayder Hernández en la producción. Excelente fin de semana. Hasta la próxima.